Hey que tal a todos, aquí los saluda el Junior trayéndoles un nuevo video en esta ocasión les vengo presentando este Magnum S980 este radio se lo modificamos a nuestro compa 1028 el dos letras y este radio se va a ir a hacer escándalo hasta la parte de Arizona a este radio le hicimos las siguientes modificaciones como pueden ver en la parte de abajo de este radio se le instaló un amplificador de 175 watts de igual manera tiene su ventilador con luz LED color azul en la parte de enfrente podemos encontrar botones nitro color azules y en la parte de arriba aquí tenemos una caja Palomar BC300 completamente modificada aquí por Mr. XCV Shop esta cajita ahora tiene 6 llamadores de entrada 4 músicas de fondo y una barra de LED audio rítmica color azul en la parte de arriba vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta esta cajita este es el llamador de entrada número 1 vamos a escuchar el segundo llamador el tercer llamador el cuarto llamador de entrada la barra de LED tiene dos efectos diferentes vamos a escuchar el siguiente llamador vamos a escuchar el siguiente llamador aquí podemos ver esta es la barra audio rítmica y aquí tenemos un LED indicador el cual se pone color azul si están funcionando los llamadores de entrada y se pone en color rojo si es que están funcionando las músicas de fondo ahí están los 6 llamadores de entrada y esta caja tiene un paso extra que es el séptimo y al poner ese séptimo paso los llamadores cambian cada vez que presionas el micrófono ahí están los llamadores completamente lo regresamos para apagarlos y ahora vamos a escuchar las músicas de fondo esta es la música de fondo número 1 ahí está vamos a escuchar la segunda música de fondo como pueden ver el LED prende rojo el control de volumen de las músicas de fondo lo tenemos aquí vamos a escuchar la tercera música de fondo vamos a escuchar la cuarta y última música de fondo vamos a poner un llamador de entrada enseguida de la música de fondo ahí está la cajita de llamadores la Palomar BC300 completamente modificada con 10 llamadores una barra de LED audio rítmica con la máxima calidad en audio espero que les haya gustado este vídeo no olvides darle like comentar y compartir yo soy el Junior de Mister X y Bishop hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!